Ok A la cuenta del pito ¿Listos? Vamos Julio, es tuya, es tuya Rápido, rápido Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás Ahí, 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 ahí está bien Arriba Julio, arriba Julio Vamos Julio, tú puedes papi Tranquilo, no te pongas nervioso Vamos Julio, tú puedes Julio Vamos Julio, vamos Julio Eso Julio, tú quieres Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Ok Turno de Gilo Turno de Gilo Demandar La Zancudo Loco Que viene concentrada Camina viembro Vamos a ver La Zancudo Loco Que hoy se ha vuelto una guerrera Esto es normal, esto es lo que nosotros hacemos No se me pongan nerviosas No es verdad chiquilita Esta bicha no se pone nerviosa para nada Se me cae en el mismo puesto ¡Bum! Arriba, pero usted no va a caer Oye ¿Para que no está nerviosa? ¿Verdad que no? Eso Angie Está concentrada, que es diferente Vamos, por papi Leo Angie No Sí, por papi Leo Por Mantecadillo Por Mantecadillo Por Mantecadillo también Vaya pues Ok Buso, al pito Parque Vamos, Ancudo Loco Respira 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 ¿Tu que eres Angie? De paso De paso De paso Dale Dale Vamos, vamos, eso, vamos, repira. Arriba, ahí mismo, ahí mismo, eso. Vamos, arriba. Vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba. Arriba, eso. Eso, Sancuró. Vamos, Angie. Vamos, Angie. ¡Adiós! 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 Ok! Está socando! ¡No! La Jenny y Don Pei Lista, y contadores listos, ok, al pito Sombrero, sombrero, sombrero Uy, uy, uy Dale, dale, dale Dale ya, dale ya No pierdas tiempo No estás seguro que lo tome Seguro, hija Seguro, hija Seguro, hija Tranquila Dale, dale Despacio, despacio, ya que subió, despacio, tranquilo Cuidado ahí, cuidado Ok Fije que le ha pasado a todos, la práctica es diferente cuando van nerviosos es diferente porque lo han hecho mejor en la práctica Tengan cuidado ambos equipos allá en la salida del puente que he visto como tres que se han escapado a caer y ahí sí puede ser peligroso golpearse en un hierro Ajá No sé si se puede como barrer porque hay como basura y tal vez esto puede ser Si quieres lo voy a hacer yo con una rama o algo Sí, vaya, está bien Si lo querés hacer vos y no manda a alguien de tu equipo porque vos tenés que estar con tu equipo siempre Vaya, y si es posible acercar ahí con algunas cositas para que no esté mojado Ok Turno de mandar de Eterna Vamos, vamos equipo, vamos Mexicano y sapo Listo Contadores listos Al pito Meta la cabeza, meta la cabeza Meta la mano, meta las manos Este día está acostumbrado a andar con las pederas Ahí es que no hay problema Está acostumbrado Está acostumbrado, mi hijo Haceme el cuatro, haceme el cuatro Despacio Concéntrese Más vale perder un segundo que cinco Eso, eso Más vale caer Perder dos segundos Y no cinco Tranquilo 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 A ver si logra pasar Dale, dale Si logra pasar Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, toca el palo Pasa, toca el palo De responder Responder a Gilo Si Ok La Nayeli con Gilo Veamos Veamos Ah, la Nayeli afuera, pues Concentrada Aguitada Pero no derrotada No, pues Ok Dice que no está preocupada Para ella esto es normal No pasa nada Ok Listo Espereme que Pace va a poner la cinta ya para cualquier cosa Esperemos Más vale premedir que lamentar Dilo hasta que yo te toque salir Ok Mientras no ¿Qué más? ¿Otra indicación? Nada Baja ya Está bien Hasta aquí Escuché Si quiere reír Quiere llorar Mira con unos ojos de láser ¿Por qué de láser? De odio No, ahorita está ojando mal Vieras Ah, pues Ojos de cañón Ok Si, ahí lo mandaron adentro No sé por qué La Nayeli no se marella Bueno, ahí sí se marella Vamos a ver Vamos a ver cómo vaya el trabajo Me indican Pero la pasarela Porque ahora ya en el puente tenemos ya antidelizante Para que nadie vaya a caer por ahí No, yo creo que ya Eh, listo Porque está ahogando el cliente Que se salga Ah, pues sí, mejor salí No voy a hacer No voy a hacer que vaya a deshidratar de tiempo Bueno, deshidratado ya está el hombre En lo que termina entonces Nos vamos a un anuncio comercial Regresamos dentro de dos horas